Me quieren agitar, me excitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Me avento a invocar, de pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, la me fumo Lleviando que un día empezó y no va a terminar Y ya me aviarán sin carmón Oh, so, so, so Sí, sí, sí Voy a esconderme, por aquello en otro Y mi corazón me brota Siempre vive esa Y yo te amaré Que amaré por siempre Ven a los fines de la etapa Que los viajes a veces se van a casar Mamita Mamita